Se da la partida de la segunda, cae el jinete de Citilat, Juan Carrasco, al darse la partida. Salió y también cayó el jinete de Ilzardo, La Yoqueta, Chirle y Jan Capallo. Río Mayore toma la punta, segundo se ubica Sonic Star, tercero Iluminato. Cuarta, muy cerca, marcha Breda, en el quinto lugar lo hace por fuera Mimi. Recorren los primeros 400 metros con Breda, con ligera ventaja, cuando avanza por el medio Iluminato. Tercero quedó Río Mayore, en el cuarto lugar Sonic Star, en el quinto puesto Romana y en el sexto lugar Mimi. Faltando 400 para la meta, Iluminato quedó en la punta, segunda Breda. En el tercer puesto Sonic Star y cuarta por dentro Romana. Faltando exactamente 200 para la meta, Iluminato y Romana que avanza por dentro. Por el medio lo viene haciendo Sonic Star, último 120, Iluminato, un pescueso, ventaja Romana en el segundo puesto. Iluminato, adelante, segunda Romana, tercero Sonic Star, tiene que la meta. El cuarto lugar para Nakatomi. Luego remata muy cerca para la Fly. A continuación Notorious Moment, más atrás Breda. Gana la segunda carrera del programa, el número 8 Iluminato, con la monta de Carlos Trujillo.